El Instituto, junto con el Archivo, por supuesto, son entidades públicas que garantizan el patrimonio de las y los mexiquenses y también garantizan los derechos a la transparencia y a la certeza jurídica en los procesos registrales. Son más de 2.400 metros cuadrados de la ampliación del registro de notarías y pues estamos empezando el día de hoy con la primera piedra y la tendremos terminada y concluida esta obra, esperemos que en el lapso de ocho meses. Gracias. Gracias.